La globalización es una inmensa mentira. Los amos del gran capital que dirigen el mecanismo de la globalización dicen vamos a crear una economía unificada por todo el mundo y así todos podrán disfrutar de las riquezas, de los progresos científicos, de los progresos del comercio, de los progresos de la libertad. Lo que sucede en realidad, si observamos la economía, es que existe una economía de archipiélagos, una economía de archipiélagos que la globalización ha creado. Existen algunos islotes extremadamente ricos, extremadamente poderosos y continentes enteros que desaparecen en la oscuridad. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles que están en la vitrina de la globalización, tres organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial. La oligarquía del capital financiero invisible mundial.